Pues chicos, me encuentro aquí para explicaros el porqué el vídeo de ayer y porqué este vídeo de hoy y porqué estoy poniendo esto. Ahora mismo, como os expliqué por letras, de hecho ayer no tenía ni formas, ni ganas, ni fuerzas para decirlo o hablarlo como realmente vosotros merecéis por haber estado aquí. Sí, hoy estoy tratando de reunir esas fuerzas, pero esas fuerzas no han llegado a seguir con el propósito del canal. Ahora mismo me veo no obligado, porque esto es una decisión solo y tan solo mía, de decidir este cierre temporal del canal. Ya digo temporal porque puede que sea de 5 minutos, puede que sea de un mes o puede que sea por 2 años o para siempre. No lo sé porque no puedo ver el futuro, no sé cuándo me voy a encontrar feliz para volver a hacer esto, porque mi propósito para este canal era haceros sonreír a vosotros. Y si ni yo mismo puedo hacerme sonreír, dudo que pueda hacer sonreír a nadie. Entonces ahora mismo no me veo con esas fuerzas. No quiero que penséis nada malo de nadie que está a mi alrededor. Es decir, no quiero que penséis nada malo porque nadie me ha hecho daño. Esta es una situación que he buscado yo y por lo tanto soy yo quien la tiene que solucionar. De hecho, por el motivo o los motivos por los que estoy así, son por los que me quiero obligar a mejorar e intentar ser mejor persona de alguna forma. No estoy diciendo que sea mala persona, pero tampoco que el resto lo sea. Así que no quiero echar la culpa a nadie, ni a mí ni a nadie, porque las personas que están en mi vida, a quien más o a quien menos, las quiero mucho. Y hay gente que en especial el quiero muchísimo, muchísimo. Así que no voy a echar jamás las culpas de mis malas decisiones a nadie que no las tenga. Así que me veo en el motivo o en el contexto de tener que hacer esto. Y espero que sea lo más corto posible y poder veros dentro de poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!